hey qué pasa mi gente bienvenidos a activo con eddie sección de videojuegos estamos aquí en la sala recién abiertos acabamos de limpiar el piso y toda esa vaina vamos a dar un poquito de mantenimiento a los equipos y eso lo vamos a hacer con un spray un spray como el moja y después seca al mismo tiempo no sé cómo es se llama esto el ver sube y ok esto para el mantenimiento de los equipos mi gente y está especialmente diseñado pues para para conectores discos duros lectores de cd el interior del procesador controles remotos las placas madres dos tipos de circuitos tableros etcétera etcétera sea muy recomendable electronics dry cleaner y vamos a darle con eso de una vez para no make some money while not working no como se apagó ah no nino era broma ah está bien está bien tranquilo está bien tranquilo 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 no 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 tú vas a ir a videojuegos tú vas a activar con él sí vas con el último vídeo cuando yo subíte de una hora gratis es el último vídeo fue sí cuál cuando tú enseñas que la vieja jugó a videojuegos sí 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 ah tienes como un año que no entras pendejo muy bien como pueden ver esto no daña los componentes realmente lo moja como un tratado en seco y esto ayuda a despejar pues cualquier bicho dentro del aparato polvo humedad entre otros factores esto yo lo hago por lo menos una vez como cada tres meses tampoco lo hago con este cuento como pueden ver la cosuleta conectada y no le afecten lo más mínimo eso que lo queman ahí y con eso terminamos con el mantenimiento básico mi gente seguimos trabajando eddie videojuegos y y y y y y y